Se mostró para colmo de males del Real Madrid la victoria del Dinamo Kiev como visitante ante el Rosenborg en una cancha prácticamente anegada por la nieve. Sergi Rebrov a los 32 del primer tiempo, ventaja para los ucranianos. Empató Berg para los noruegos, partido se jugó en Trondheim en el estadio del Rosenborg. Nuevamente Sergi Rebrov que alcanzó los 8 goles en lo que va de la competencia igualando en la punta. De la tabla de top scorers a Rivaldo y Yardel estableció el 2 a 1. Este muchacho compañero de andanzas en la pasada temporada de Andriy Shevchenko seguramente tendrá un futuro de fútbol grande europeo. España o Italia lo esperan.